Como resultado de los trabajos de investigación, inteligencia, gabinete, cibernética y campo, la Procuraduría General de Justicia Capetalina informa que logró detener a cuatro personas, autores materiales e intelectuales de los homicidios del cineasta León Juan Salvador Selmet Guerrero y de su esposa María Adriana Rosique Manjarres. De acuerdo con las declaraciones del hijo de la víctima, el primer evento se verificó alrededor de las 22 horas en la calle de Luis Alconedo, de la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón. Cuando la víctima, acompañada de su esposa e hijo, se trasladaron en dirección a la avenida López Mateos, con el fin de que la cónyuge abordara un taxi. Al regresar al departamento, fueron alcanzados por dos personas quienes les exigieron, amenazándolos con una pistola que les entregaran sus pertenencias. El hijo procedió a acatar las instrucciones, por lo que abrazando a su mascota, se arrojó al suelo, momento en el que, según su dicho, se percató de que su papá estaba siendo violentado y después de unos instantes, los agresores huyeron de manera apresurada del lugar. Acto seguido, se acercó a su papá preguntándole en qué podía asistirlo, a lo cual le contestó que pidiera ayuda, por lo que subió de inmediato al departamento, con el fin de dejar a su perro y regresar con su padre, mientras gritaba a las personas que se encontraban en el lugar que lo ayudaran, acción que resultó insuficiente para evitar que su padre falleciera en el lugar. Derivado de estos hechos, se dio intervención a los elementos de la policía de investigación, así como a los peritos en diversas especialidades, y se solicitaron los videos de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México y de domicilios particulares. Del análisis de los datos de prueba obtenidos, pudo comprobarse que el hijo de la víctima incurrió en diversas contradicciones, por lo que lo expuesto en su entrevista resultó falso, lo cual se evidencia con lo siguiente. A través de los videos obtenidos, se demostró que los autores materiales del evento, son un hombre y una mujer, quienes previo a los hechos se instalaron a las inmediaciones del domicilio de la víctima, deambulando por diversas partes, e incluso resalta el hecho de que antes de llevar a cabo la acción ilícita, interactuaban con sus teléfonos móviles. Esto se vincula con lo señalado por María Adriana Rosique Manjarrés, quien en su entrevista mencionó que era inusual que su hijo visitara al padre, y que la novia de aquel, durante su estancia estuviera enviando mensajes por teléfono, durante el tiempo que permanecieron en el domicilio de su esposo. Agregó además, que al salir del domicilio, le extrañó la presencia de dos personas a esa hora, y que antes de abordar el taxi, su hijo se despidiera efusivamente de ella. Continuó refiriendo que 15 minutos después, recibió una llamada de su hijo, quien le comentó que había ocurrido una tragedia, ya que habían matado a su papá. Preguntándole ésta cómo sabía que estaba muerto, a lo que él le respondió que unos paramédicos, así se lo habían confirmado. Por otra parte, se obtuvo como dato de prueba el testimonio del vigilante del edificio donde vivía la víctima, quien mencionó que a través de las videocámaras se percató del momento en que la familia salía del inmueble. Posteriormente, escuchó gritos y señaló que el hijo se le acercó solicitándole que llamara a la policía y a una ambulancia. Más tarde, la novia del hijo bajó del departamento y se acercó al lugar de los hechos. Asimismo, se cuenta con 19 informes rendidos por elementos de la policía de investigación, en los cuales destaca que media hora después de ocurrido el incidente, los agresores se dirigieron a dos sucursales bancarias, ubicadas en Tlalpan, y Gustavo Amadero, en las cuales retiraron efectivo, así como a una tienda de conveniencia donde adquirieron diversos artículos con las tarjetas de la víctima. De la información descrita, comparada con el análisis de videos realizados, pudo observarse que los autores materiales del delito se encontraban en el lugar de los hechos en espera de consumar la agresión, lo cual demuestra que no se trató de un robo efectuado al azar, debido a que por el lugar transitaron previamente varias personas, sin que los imputados actuaran en contra de alguno de ellos. Es preciso destacar que las disposiciones en efectivo señaladas con anterioridad se realizaron de manera rápida, sin contratiempo alguno, por lo que resultó evidente que los agresores contaban con los números de identificación personal correspondiente a las tarjetas bancarias. Por medio del dictamen en materia de mecánica de lesiones, se determinó que el cuerpo presentaba 46 heridas, 12 se clasificaron de mortales. De todo lo anterior, se desprendió la existencia de un acuerdo previo, reparto de tareas y coordinación conjunta para privar de la vida a la víctima, tomando en cuenta que el hijo no prestó el debido auxilio a su padre, que hubo comunicación telefónica entre los autores materiales con el hijo y su novia, advirtiéndose además que el robo fue posterior al homicidio. En el transcurso de la investigación, la autoridad ministerial tuvo conocimiento que el 19 de septiembre se encontró el cuerpo sin vida de María Adriana Rosique Manjarrés, suspendido con una cuerda atada al cuello desde el barandal de una de las ventanas del segundo piso de su domicilio, hecho por el cual se inició la carpeta de investigación correspondiente. En esa ocasión, el hijo señaló haber salido en la madrugada del domicilio de la víctima con el fin de llevar a su novia al hospital para ser atendida de un padecimiento, por lo que hasta las 10 de la mañana del día siguiente se enteró del deceso de su madre. De la revisión de la cámara de videovigilancia de la Ciudad de México, instalada en la esquina opuesta a la casa de Adriana Rosique, pudo constatarse que durante la madrugada previa su hijo salió del domicilio haciendo uso de su teléfono móvil y que momentos después ingresaron, sin complicaciones, dos personas más a la vivienda, saliendo de la misma posteriormente. Asimismo, se examinaran las videograbaciones de dos cámaras particulares en las que se observó que el hijo y su novia se encontraban deambulando por las calles del lugar. Además que del informe rendido por la policía de investigación, se hizo evidente que el hijo y su novia nunca se trasladaron al hospital que refirieron, dado que en el mismo no existe constancia de su asistencia. se elaboró un dictamen de explanometría facial, el cual, al confrontar el rostro de uno de los imputados con las imágenes obtenidas de los videos proporcionados por la tienda de conveniencia a la que asistió, se determinó que las características morfológicas corresponden con la cara de uno de los autores materiales. Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó al juez de control la emisión de cuatro órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas involucradas. Ayer, durante un operativo especial implementado por elementos de la policía de investigación, se logró la detención de estas personas, derivadas de las órdenes de localización y presentación y posteriormente se cumplimentaron los mandamientos judiciales por el delito de homicidio calificado, por el que pueden alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión por cada uno. Los autores de los homicidios fueron ingresados al reclusorio preventivo varonil norte y al centro femenil de Santa Marta. Es preciso señalar que de la investigación pudo conocerse que los autores materiales e intelectuales acordaron el pago de 100 mil pesos por la vida de cada una de las víctimas y que el hecho delictivo se planificó en el transcurso de dos meses. Cabe señalar que una vez detenidos uno de los imputados narró a detalle la forma de ejecución de cada homicidio. En la madrugada de hoy se realizó un cateo ordenado por un juez de control en el domicilio de la autora material en el que se localizó la vestimenta deportiva que utilizó en el homicidio del cineasta y durante su aseguramiento se le encontró en posesión de una tarjeta bancaria a nombre de María Adriana Rosique Manjarrés de la cual se realizaron disposiciones diarias desde la fecha de su deceso. Es oportuno informar que en el desarrollo de la presente investigación se elaboraron 28 informes policiales 13 dictámenes periciales un cateo y 7 entrevistas acciones que respaldan su solidez. Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia Capitalina da un paso adelante en la detención y puesta a disposición de imputados que vulneran el orden jurídico en agravio de la sociedad y garantiza que en la Ciudad de México no se tolerará bajo ninguna circunstancia la acción del delito ni la impunidad. Ahora, si me permiten, vamos a ver un video referente a estos dos días. El día 27 de agosto del año 2016 en la delegación Álvaro Obregón se encontró el cuerpo sin vida de un reconocido cineasta mexicano de 57 años de edad. El director artístico en mención presentaba diversas heridas de arma punzocortante. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación realizó la captura de los probables responsables del delito de homicidio. Para dicha detención se asignaron agentes de investigación adscritos a la Unidad de Policía Cibernética y las áreas de investigación e inteligencia para realizar diferentes tareas de análisis de videoforenses así como en redes sociales. El plan operativo consistió en realizar diversas vigilancias en diferentes horarios en diversas zonas de la Ciudad de México con las cuales se logró la detención de los probables responsables cumplimentándose cuatro órdenes de aprehensión. Motivo por el cual y mediante el trabajo de inteligencia de la Jefatura General de la Policía de Investigación se analizan videos de cámaras ubicadas dentro de la delegación Álvaro Obregón. Una de las cámaras observa a dos personas un masculino y una femenina probables responsables del delito antes mencionado quienes caminan sobre la lateral poniente de periférico Adolfo Ruiz Cortines en dirección norte provenientes de la calle de cerrada Luis Alconedo. La cámara particular de una empresa de seguridad privada capta el paso de los dos sujetos quienes caminan sobre la calle Merced Gómez cruzan la calle de Miguel Ocaranza se dirigen a un establecimiento de conveniencia. Ambos sujetos ingresan al establecimiento se puede apreciar su vestimenta y fisonomía el masculino viste sudadera azul con mangas grises y pantalón de color gris la femenina viste pantalón y chamarra rompevientos de color oscuro así como tenis de color morado enseguida el masculino realiza una compra en el establecimiento posteriormente ambos sujetos salen del mismo después ambos sujetos regresan por las mismas calles por donde llegaron cruzan la calle Miguel Ocaranza y se incorporan a la calle Merced Gómez en dirección a Periférico Adolfo Ruiz Cortines imágenes captadas de los probables responsables antes de que ocurriera el hecho delictivo minutos más tarde se observa a dichos sujetos regresar sobre la lateral poniente de Periférico Adolfo Ruiz Cortines en dirección a la calle de Cerrada Luis Alconedo otra de las cámaras capta el paso del cineasta su esposa y su hijo ahora señalado como copartícipe del homicidio de su padre el director de cine quien en este momento se dirigía a tomar un taxi para su esposa antes de la agresión en otro enfoque de una de las cámaras se capta a la víctima en compañía de su esposa y su hijo quienes esperan a que la mujer aborde un vehículo tipo taxi instantes después se observa el regreso de la víctima en compañía de su hijo quienes ingresan a una calle enseguida la cámara capta después del paso de la víctima acompañado de su esposa e hijo que son seguidos por una persona del sexo femenino y detrás de ella otra persona del sexo masculino quienes aparentemente son los probables responsables del hecho delictivo los probables responsables observan en todo momento el regreso de la víctima acompañada de su hijo en la esquina de periférico y cerrada de halconedo buscando el momento oportuno para interceptarlas en el enfoque de una de las cámaras ubicada en el lugar de los hechos se capta el momento en que la víctima en compañía de su hijo regresan sobre la misma calle al doblar la esquina de cerrada Luis Salconedo y periférico las víctimas continúan caminando hasta ser interceptadas por los probables responsables del delito de homicidio doloso y es en este momento donde los probables responsables cometen el hecho delictivo en contra de la víctima posteriormente se observa al masculino y a la femenina salir huyendo del lugar corren sobre la lateral poniente de periférico Adolfo Ruiz Cortines después del hecho delictivo policía de investigación de la Ciudad de México al tener conocimiento del hecho delictivo y mediante labores de campo e inteligencia logran obtener diversos videos de los probables responsables después de cometido el homicidio doloso a las 11 horas con 10 minutos las cámaras de una sucursal bancaria situada al interior de Plaza Caminero registran el ingreso de la femenina quien ya no viste la chamarra rompevientos sino un suéter y una gorra de color oscuro quien realiza un retiro de efectivo con la tarjeta bancaria de la víctima tiempo después se observa al sujeto vistiendo solo una playera blanca ingresa a un establecimiento de conveniencia ubicado en la esquina de eje central y la quebrada realiza compras con la tarjeta de la víctima retirándose posteriormente A las 12 horas con 51 minutos del día siguiente se observa a ambos sujetos ingresar a una sucursal bancaria ubicada en la esquina de avenida Montevideo y calle Cusco perímetro de la delegación Gustavo Amadero realizando una disposición con la tarjeta bancaria de la víctima retirándose posteriormente El 19 de septiembre del año en curso aproximadamente a las 13 horas con 30 minutos se recibe la alerta de un suicidio ocurrido en la colonia barrio Cuevitas de Camagüey delegación Tlalpan Ciudad de México siendo el domicilio en donde se encontró el cuerpo sin vida de una femenina en suspensión completa por ahorcamiento de quien se sabe era esposa del cineasta Una cámara de seguridad capta el paso de un sujeto quien al caminar observa un teléfono celular que lleva entre sus manos viste ropa oscura y porta una mochila de color claro en la espalda Dicho sujeto es el hijo del cineasta quien es copartícipe de los hechos Derivado del análisis de dicho video se aprecia que los hoy imputados del homicidio del cineasta fueron captados en el domicilio de la hoy oxisa en un rango de horario de la 1.43 horas a las 3.33 horas En estas imágenes se pueden observar algunas características físicas de dichos sujetos acto seguido ambas personas después de caminar algunos metros detienen su marcha y observan un teléfono celular que lleva la femenina entre sus manos instantes después reinician su caminar saliendo del enfoque de la cámara desde otra cámara desde otra cámara se puede apreciar el ingreso de dos sujetos al domicilio de la hoy oxisa ingresando sin dificultad alguna después de una hora aproximadamente se capta a los sujetos abandonar el domicilio se aprecia a la femenina y al masculino caminar en dirección contraria cabe mencionar que la femenina sujeta en todo momento con su mano izquierda un teléfono celular en esta imagen se puede observar que el masculino de cabello corto viste sudadera con capucha este mismo día un vehículo pointer fue captado por los arcos de reconocimiento automático de matrículas cuyas placas de circulación en el padrón vehicular aparece como propietario el probable responsable del delito de homicidio del cineasta en la madrugada del día 30 de septiembre se dio cumplimiento a una orden de cateo en el domicilio de una de las imputadas en la colonia Cuauhtémoc delegación Magdalena Contreras en dicho domicilio se encontró la vestimenta que utilizó la imputada tenis pantalón y chamarra el día del homicidio del cineasta así como vouchers de los retiros y compras de las tarjetas del cineasta y su esposa ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Podemos observar en el video diversos aspectos importantes de los hechos que sucedieron lamentablemente primero con el cineasta y después con su esposa en donde hay que destacar la participación de los dos autores materiales que se ven en el video y por supuesto los intelectuales que son el hijo y la novia en donde podemos observar por ejemplo los tenis de ella una característica especial por el color que llevaba al momento de los hechos y cuando posteriormente se hace bueno los retiros de cajeros y cuando se hace el cateo en su casa se encuentran los mismos tenis él posteriormente aparece con la playera blanca y cuando podemos observar en las primeras imágenes él trae la sudadera pero se ve la playera blanca abajo es decir únicamente se quita la sudadera es importante también destacar que en las cámaras que son de particulares hay un desfase de tiempo es decir no corresponden esos horarios al momento de los hechos son las cámaras particulares que tienen ese desfase sin embargo es importante que lo que se observa son los hechos sucedidos también el probable responsable narra en la entrevista el segundo evento muy lamentable de que el hijo es quien le permite y le deja la puerta abierta de la casa de la mamá para ingresar y que el probable responsable el material compra el propio lazo hace el nudo y precipita a la mujer son cosas que nos narraron también en la entrevista es como suceden estos hechos es lo que quería informarles les agradezco mucho su presencia gracias por su atención que tengan buena tarde gracias Gracias. Gracias.